¿Qué tal Gaby? ¡Vete para acá! Ya vemos que eres muy segura de ti misma y que no te da miedo pero para nada ser como tú eres. Cuéntanos más en este momento. Hoy les voy a hablar de esta demonia en cuerpo de mujer. Me encanta mi personalidad. Las personas que han logrado convivir conmigo saben que soy el alma de la fiesta, que soy súper buena consejera. Pues un poco cizañera, pero saben que soy muy buena amiga. Lo que yo creo que me falta es una persona que a la par conmigo nos divirtamos, soy una persona que aunque se vea mal encarada, pues tengo mi corazoncito y en verdad quisiera encontrar a alguien que se divierta y lleve una vida feliz y plena como la que yo llevo. Chicos, por favor, conquísteme ya, en serio, soy súper buena onda, se van a enamorar. Esa es Gaby. Claro que sí, la verdad aún no me encuentro una cosa que no me gusta de mí, me encanta mi personalidad y pues creo que todos lo saben, aquí soy súper divertida y ya necesito encontrar a alguien que sea igual que yo, así, un novio que sea como mi mejor amigo. Así, así. Adrián, dime quiénes son. Los flechados son Adolfo Ávila de 18 años. Hola, 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 bienvenidos. Hola, peques, ¿cómo están? Hola, peques. Pues es que a mí me los mandaron un poco chiquitos de la guardería. Pues nadie te los mandó, ellos vinieron por ti. Ah, bueno, este, gracias por venir, chicos. No, es a ti por recibirnos, ¿cómo estás, Gaby? Bueno, yo les quiero preguntar algo. La verdad para mí, mi familia es alguien muy importante, juega un rol muy importante en mi vida. Gracias, por cierto, me están viendo, los amo. Y para ustedes, ¿qué rol juega su familia en su vida? Bueno, para mí. Que me mantuviera. Bueno, que te de gustos caros. Dije que claro que necesitaba a un hombre que tuviera. ¿Por qué? Porque pues yo tengo y que también el tengo. No, 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 aclaré, aclaré. Javier. A ver, ¿qué onda? ¿Qué tanto influye su familia en sus...? ¡Collo! Castígalo por no estar escuchando. ¡Dale un colazo! Yo trabajo desde los 14 años, entonces eso ha ido... Porque también, yo creo que también afecta que si te hacen, si te lastimaron mucho, pues no, no, cortas de tajo esa relación por tu bien. Claro. Daniel, paz no evidente. Pues mi querida Gaby, la verdad es que... ¡Es lo que queremos! Yopi, yopi. Oski. Gaby, yo estoy total... ¡Se encuentran! ¡Se encuentran! Gaby, Adolfo, Ángel. Pues sus respetas me parecieron súper interesantes. ¡Ay! Quiero una cita doble. ¿Qué? ¿Qué tal? Nuestros amorosos andan con todo, citas dobles, triples. ¡Muy bien! Y si a ustedes que están viendo el programa les interesa venir por alguno de nuestros amorosos...